El Espíritu Santo Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta tarde para que esta palabra que hemos escuchado sea y se haga carne en nosotros. El Espíritu Santo La vida nos parece un camino apasionante, sin duda con dificultades, con problemas, con tropiezos. María también lo reconoce, hay triste vida corporal, pero nuestra vida se llena de esperanza sabiendo que nunca nos va a faltar la mano suave pero firme de la Madre que nos guía en el camino. Yo me atrevería incluso a aplicarle a María esas palabras del Salmo del Buen Pastor, del Salmo 23 que a mí me llegan tan hondo y que escuchamos casi siempre en los funerales, aunque se puede aplicar a otras situaciones. De María también podríamos decir aquello de Le pedimos entonces a María que nos ayude en las dificultades de nuestra vida. De hecho, muchos de los nombres y advocaciones de los títulos de María tienen que ver más que con su situación con la nuestra. Fijaos, por ejemplo, en esos nombres Virgen del Socorro, María Auxiliadora, El Remedio, Nuestra Señora de las Angustias, Desamparados. Muchos de los títulos de María tienen que ver más con nuestra situación que con la de ella. Y es una cosa curiosa que María que es sin pecado concebida, que no sabe lo que es el pecado, sea el refugio de pecadores porque ella es tan de Dios y tan nuestra que nos sirve siempre de consuelo y de refugio porque María va siempre cuidando de sus hijos. Bueno, pues hoy vamos a mirar el misterio más grande de la vida humana de la mano de María con los ojos misericordiosos de María. Hoy quiero con vosotros asomarme al que tal vez, sin duda, será el misterio más grande de la vida humana, el misterio de la muerte. Varias veces en estos días me he atrevido a comparar el misterio con un abismo, con un precipicio del que no vemos el fondo. Pero el misterio abismal de la muerte nos da miedo porque efectivamente ahí no vemos lo que hay detrás, no sabemos lo que viene detrás, confiamos, creemos, esperamos, pero muchas veces nos entran las dudas, la tristeza y el miedo. El vértigo que experimentamos al asomarnos al misterio de la muerte no se puede comparar con ninguna otra realidad. Yo creo que los misterios de la vida no hay, sin duda, no hay que despacharlos de entrada, para decir, bueno, esto ya está, el Señor me lo soluciona. Fijaos cómo se expresaba San Agustín, un gigante de la fe, uno de los padres de la iglesia, seguramente el hombre más grande de la antigüedad cristiana, ante la muerte de un amigo. Cómo a él le afectó aquello en su juventud. Decía él, me convertí en un problema para mí mismo y me preguntaba a mi alma por qué estaba tan triste y por qué me turbaba tanto y no sabía responderme nada. Y si yo le decía a mi alma, espera en Dios, ella no me hacía caso. Y con razón, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido, que no aquel fantasma en el que se le ordenaba que esperase. Es decir, San Agustín, por supuesto esto, antes de su conversión, de encontrarse con Jesucristo, decía, yo le digo a mi alma, confía en Dios y mi alma no me hace caso, porque he perdido a mi amigo. Un hombre tan grande de espíritu, el mismo dice que tiene dos conversiones, primero una conversión filosófica, pero después una conversión a Jesucristo, un hombre tan grande, tan inteligente, ante el misterio de la muerte, de perder a un amigo, se queda sin respuesta y no le vale un consuelo fácil. Yo creo que esto es importante, que sepamos que ante el misterio de la muerte, ante los grandes misterios de la vida, pero también ante el misterio de la muerte, somos vulnerables, necesitamos de consuelo. San Agustín expresa muy bien que ante este misterio radical no nos sirven los consejos de andar por casa, las palabras fáciles, respuestas aprendidas. El santo de Hipona, San Agustín, expresa con dramatismo su diálogo interior, que yo creo que nos ha pasado cuando hemos tenido una desgracia también, o hemos tenido una pérdida en nuestra familia. Yo le pedía a mi alma que me consolara y esperara en Dios y ella no me hacía caso. El Concilio Vaticano II, precisamente cuando repasa todas las grandes cuestiones del ser humano, acaba hablando de la muerte y dice que el enigma de la condición humana tiene aquí su cumbre, su culmen. Tiene razón el Concilio Vaticano II cuando dice que la muerte se nos puede volver un enigma, algo que no sabemos resolver, pero yo prefiero pensar que más que un enigma, para los cristianos la muerte es un misterio. La diferencia entre el enigma y el misterio es que el enigma es como un crucigrama que hay que resolver, pero mucho más radical. Nunca termino de entenderlo y del misterio lo entiendo cuando me sumerjo en él, cuando acepto que la muerte es un misterio que es parte de la condición humana y que Jesús, el Señor, me da una respuesta, no una respuesta intelectual, no una palabra, sino que es el mismo Señor, él, su vida, su muerte y su resurrección, la respuesta, entonces empiezo a entender. Pero no entiendo solo de cabeza, no es solo una idea, no es solo un sentimiento, sino que la respuesta a los misterios, también al misterio de la muerte, es un encuentro, el saber que tenemos a nuestro lado al Señor y siempre muy, muy cerca a nuestra Madre María. El enigma solo puede convertirse en misterio, esta enigma de la condición humana solo puede convertirse en un misterio si yo acepto que soy vulnerable, que soy mortal, que me pongo triste cuando enfermo y sobre todo me pongo muy triste y es inevitable sufrir cuando pierdo un ser querido. Me parece que entonces podemos asomarnos al misterio de la muerte de la mano de María. Hay que reconocerlo. La muerte nos da miedo, no podemos decir otra cosa. La pandemia en la que todavía estamos inmersos ha vuelto a situar nuestra mirada ante un hecho tozudo, insistente, que se nos impone aunque queramos mirar otro lado o tratemos de cerrar los ojos o pensemos que somos inmortales. Pensad en los primeros tres meses del año pasado 2020. Cada semana, desde enero del 2020, íbamos experimentando que esta pandemia se nos iba acercando. Primero estaba en Asia. Yo me acuerdo en mis primeros años de sacerdote, hubo una pandemia parecida a la del COVID, la gripe A. Lo más que yo recuerdo de aquello es que retiramos el agua de las pilas de agua bendita, aunque luego volvió, porque nos dijeron que aquello era contagioso. Pero esa pandemia no llegó a Europa. Después, a principios de febrero, empezamos a ver imágenes en Italia que nos asustaban. Pero pensábamos, bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. Y finalmente, en el mes de marzo, la cosa estalló y tocó a nuestra puerta y llegó a nuestra vida. Y a lo mejor también incluso a nuestra familia. Tal vez a nosotros mismos nos tocó, algún ser querido, incluso a lo mejor alguno, ya no pudo superar aquella crisis. Durante el confinamiento, que fueron dos largos meses, asomados al balcón asistíamos atónitos a nuestras calles completamente desiertas, tan solo transitadas por el ruido sordo de las ambulancias y la presencia constante de las fuerzas del orden. Incluso, y esto no es una licencia poética, uno hubiera pensado que la muerte iba paseando por la calle. Fue duro. Aquellos dos meses en que cesaron las interacciones sociales, volvimos a recordar algo que tal vez se nos había olvidado por un momento. Siempre somos conscientes, pero queremos no mirar a este hecho a los ojos. Los hombres y mujeres, los seres humanos, somos vulnerables y mortales por naturaleza. Es nuestra vida. La pandemia desmintió de golpe, de forma radical y cruel, las ilusiones de los que pensaban que esto de la muerte era una anomalía, que podía resolver la ciencia. Incluso alguno de esos profetas de nuestro tiempo, uno de esos que venden libros como churros, había llegado a decir que nuestra sociedad estaba en condiciones de acabar para siempre con la muerte y de prolongar la vida indefinidamente. Esto fue justo antes, la publicación de este libro que me refiero, justo antes de que llegara la pandemia del COVID. Y este autor famoso, que vende en todo el mundo, escribió un artículo diciendo esto no desmiente mi teoría, sino que la confirma. Lo cierto es que desde el principio de la historia, la filosofía, el arte, la literatura, es decir, los hombres y mujeres sensibles de cada tiempo han comprendido que nuestra vida es limitada, que nos morimos, que nos enfermamos, y que hay que vivir con esto, y que es sabio y prudente saber que nuestra vida es limitada. Precisamente las lecturas de hoy, que son de doctores de la Iglesia, nos hablaban de sabiduría y prudencia. Jesús nos dice que tenemos que construir la casa sobre roca, es decir, poner fundamentos sólidos a nuestra vida, para que no se nos caiga cuando venga cualquier vendaval o cualquier temblor en nuestra vida. Y la primera lectura, la historia de Salomón, que le pide a Dios un corazón prudente, un corazón que sepa escuchar, dice literalmente el texto hebreo. Así que la prudencia, la sabiduría verdadera, es saber quiénes somos y que nuestra vida es una vida frágil. Es más, los arqueólogos y los que conocen la evolución del hombre dicen que empieza a haber seres humanos cuando empiezan a cuidar de sus difuntos, cuando empieza a haber signos religiosos, enterramientos. Entonces hemos empezado a ser humanos cuando nos cuidamos de nuestros seres queridos y enterramos a los muertos y rezamos por ellos. Sabemos entonces que hemos de morir y aunque nos duela no podemos reconocer, no podemos sino reconocer que nuestra vida es limitada y nos duele envejecer, nos duele ponernos enfermos y sobre todo experimentamos la herida que a veces se nos vuelve casi incurable. Tenemos que reconocerlo de perder a nuestros seres queridos. Como decía el poeta, deber morir a aquellos con quien tanto queremos porque nuestra vida está hecha de relaciones. La pandemia nos ha recordado que somos vulnerables por si se nos había olvidado, que la muerte forma parte de nuestra vida y aún así hay algo en nosotros, hay algo que nos dice que esto no puede acabar así, que no somos, en contra de lo que decía aquel filósofo ateo, no somos una pasión inútil, que aquel deseo que tenemos en nuestro corazón de vivir para siempre, no puede quedarse solo en eso, en un deseo, que tiene que haber algo más. Pero vamos a dejar de mirar a nosotros mismos, que en esta semana quiero que miremos nuestra vida y los misterios de la vida con los ojos de María. Tal y como nos sale el encuentro en el misterio, María también se siente vulnerable. Siempre nos impresiona ese canto, esa palabra, donde ella se queja, llora, se lamenta. Hay trista vida corporal, hay mon cruel tan desigual. Pero claro, enseguida tenemos que advertir que María no es que esté cansada de vivir, que este mundo no es que le parezca malo, es que echa de menos a su hijo Jesucristo. Y aquí es donde María empieza a darnos luz. El dolor de María no tiene que ver con el miedo, no tiene que ver con el miedo a la muerte, sino con la pena de no ver a su hijo. Trista de mí, yo que faré lo meu carfil cual lo veré. Hay un motivo evidente para la tristeza de María, su dolor por la desigualdad del mundo y la dureza de la vida corporal. María sufre por la separación del hijo al que ella ama tanto. Incluso desde el punto de vista natural entenderíamos esta tristeza de María. Cualquier madre que hubiera perdido a su hijo sería capaz de entregar lo que fuera para recuperarlo. Si ya le ha dado la vida en una vez, si ya ha puesto en riesgo su vida, porque el parto muchas veces pone en riesgo la vida de la madre, ¿cómo no volvería a dar lo que fuera por recuperarlo? Yo creo que la tradición de la Iglesia ha hecho muy bien poniendo en boca de María unas palabras que son del Antiguo Testamento, del Libro de las Lamentaciones. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Esto, que se dice de la Jerusalén destruida, nosotros nos imaginamos que lo dice María con su hijo en brazos después de bajarlo de la cruz, muerto. Claro que María no es una madre como los demás, ni Jesucristo es un hijo cualquiera, sino el hijo de Dios, nada menos. Ella es la madre de Dios y él es el hijo, con mayúsculas, sin más adjetivos, el hijo de Dios. De ahí que nos ayude tanto a comprender los sentimientos de María. Su dolor es la pasión, pero la pasión del amor. Llegada al cadafal, aquí, arrodillándose delante del que será su lecho de muerte, María canta que se muere de amor, gran desig, gran desig, me es vengut al cor, del meu fill, ple de amor, tan gran que ningú podría dir, om perremei, desig morir. Fácilmente reconocemos en el canto de María unas palabras que son del Antiguo Testamento, del cantar de los cantares. Me muero de amor, es lo que dice la esposa, la novia del cantar. Y las salves que cada tarde cantamos dicen así, que la muerte de María, su dormición sucedió en un éxtasis de amor, sens peril y sens dolor. María muere de amor encendida en deseos de ver a su hijo Jesucristo. Se muere de ganas de ver a Jesús, literalmente. La vida corporal le parece triste porque le está privando de ver a su hijo. San Pablo expresa una sensación parecida en su segunda carta a los Corintios cuando dice que no sabe si quedarse en el cuerpo como quien está fuera de su casa o llegar a la patria del cielo. Entre una y otra situación, San Pablo elige complacer al Señor, lo que Dios quiera. Y en otro lugar, en la carta a los filipenses, San Pablo dice que está como apretado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es con mucho lo mejor, pero por otra parte, quedarme en la carne es lo más necesario para vosotros. Yo creo que el sentimiento de María al llegar al cadafal es ese. Me quiero quedar aquí, pero yo quiero ver a mi hijo. Sabemos que el misterio no se acaba con la muerte de María, sino que acaba con su resurrección, pero hoy me parece que tenemos que asomarnos a este misterio de la muerte de la mano de ella para comprenderlo. María asciende por el andador, va subiendo poquito a poquito hasta el cadafal. Se trata de una preciosa imagen de la vida cristiana. En este camino del andador al cadafal, María nos está mostrando qué es nuestra vida, es ir subiendo, pero subiendo en dirección a Jesús. Cada vez más encendida enamora a su hijo, la María del misterio recorre su particular vía crucis, haciendo aquí tres paradas en tres altares, deteniéndose en los lugares de la pasión del Señor. Primero, en Getsemaní, lamenta el trato cruel que recibió su hijo. El Calvario le recuerda que allí se derramó la sangre que salvó al mundo. Y por fin el santo sepulcro le sirve a María para recordar dónde reposó el creador de la tierra y el cielo. María se muere de amor, de ganas de ver a su hijo y lo que le consuela, lo que le va acercando a Jesús es meditar su pasión. Precisamente porque su deseo es ver a Jesús, lo que le consuela es recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Se está preparando acercándose desde el andador hasta el cadafal para subir al cielo y la cruz en cierta manera es su ascensor, aquel que va levantando su ánimo a Jesús. María no le tiene miedo a la muerte, primero porque sabe que se va a encontrar con Jesús y en segundo lugar porque muere rodeada de los apóstoles de la Iglesia. Verge y Mare de Déu on vols voldre guanar vos irem acompañar. Sí, María muere acompañada porque hay pocas cosas más horribles que morir solo. Durante los tiempos más duros de la pandemia, el sufrimiento de la enfermedad y el miedo de contagiarnos, se añadía muchas veces el desgarro de no poder acompañar a los nuestros en los últimos momentos. Gracias que estaban allí los médicos con su entrega generosa, las enfermeras con ese trato amable, ese cuidado, esa humanización y tal vez los capellanes que podían llevar el consuelo de la fe. Pero muchas veces muchos familiars no podían estar al lado de sus seres queridos. El único consuelo que teníamos en aquellos momentos tan difíciles de imaginar era pensar que estaban agarrados a la mano de María, a la mano de la madre. Ustedes y yo, porque creemos en Jesús, confiamos en la protección maternal de María, especialmente en el momento difícil, en la hora definitiva de la muerte. Son muchos los cristianos que confían en Dios y en María en este momento supremo. Por ejemplo, hay una devoción preciosa, la de la Virgen del Carmen. Sin ella, la vida y la muerte nos parecerían inconcebibles, inaguantables. Algo así lo dice San Joan en el Misteri. Cuando venimos al Misteri experimentamos cuál es el sentido cristiano de la muerte. Desde el principio se quiso que el entierro de María lo celebrara y hubiera un sacerdote que hiciera todos los gestos, San Pedro, que hiciera todos los gestos que se hacen en las essequias, en una liturgia fúnebre. Que se cantara ese salmo precioso Inéxito Israel de Egipto cuando Israel salió de Egipto para recordarnos que la muerte no es el final sino que es un tránsito. De hecho, antiguamente a la muerte de María se le llamaba así el tránsito que es una salida hacia la tierra prometida. Tomadas prestadas unas palabras de un amigo que fue párroco de esta basílica el obispo Francisco Conesa obispo de Menorca podríamos reconocer que en el misterio la muerte de María se presenta como el modelo de lo que tiene que ser la muerte del cristiano. Quien mira el misterio comprende que así debería ser su propia muerte unido a Jesús y a los suyos, es decir, a la iglesia con la fe en vela y la esperanza abierta solo en Dios. La segunda parte de la festa precisamente la festa comienza así con el entierro de María. Quizá la sabiduría transmitida de padres a hijos que después se reflejó en la consueta y si no de esta manera empezando la festa con el entierro de María la sabiduría de este pueblo ilícitano intuyó que con la muerte empieza una nueva vida. La vida del cristiano no está completa hasta que llega la resurrección. Igual que el misterio no acaba con la muerte de María sino que se completa con la resurrección. Nosotros no podemos quedarnos solo con la muerte. Tenemos que esperar en Dios y esperar en su palabra. Dice el libro de las lamentaciones y con esto quería acabar en esta tarde el Señor es bueno para quien espera en Él para quien lo busca es bueno esperar en silencio la salvación del Señor y esto le pedimos también al Señor para cada uno de nosotros. y esto le pedimos.